¿Qué es la lección divina de la Iglesia? Queridos amigos, los invito a la lección divina, que es un ejercicio milenario de la Iglesia para interpretar las Sagradas Escrituras, que consiste en leer, orar con la palabra, meditar, contemplar y hacer un propósito para esta semana. Acompáñenme. Oración inicial Santo Espíritu de Dios, amor del Padre y del Hijo, ilumínanos con tu sabiduría para que podamos comprender el mensaje que Jesús nos quiere comunicar en este día. Espíritu Santo, otórganos la gracia para que la palabra sea escuela de vida para nosotros. Madre Santísima, intercede ante tu Hijo Jesucristo por nuestra petición. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 39 al 47. En aquellos días, María se puso en camino y fue a Prisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró a casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Palabra del Señor Hoy celebramos a nuestra Santísima Madre, la Bienaventurada Virgen María, Reina de la Paz. Y lo hacemos meditando el pasaje evangélico de la visita de nuestra madre a su prima Santa Isabel, que es un acontecimiento familiar y sencillo, pero de una trascendencia divina y eterna. Es trascendente porque es una de las primeras manifestaciones de Jesús en la humanidad, desbordando bendiciones y gracias a través del vientre de nuestra Santísima Madre. Es un momento grandioso porque celebra la vida eterna, ya que es el encuentro de dos madres, incluyendo los niños que llevan en sus vientres, la Madre de nuestro Salvador, el Sol que nace de lo alto y la Madre del Profeta del Altísimo, Juan Bautista. Juan Bautista, aun en el vientre de Santa Isabel, salta de gozo ante la presencia de Jesús en el vientre de nuestra Santísima Madre. Isabel reconoce y experimenta el gozo de la presencia de Dios en la humanidad, y luego María proclama la grandeza del Señor con el canto del Magnífica, ubicado en el capítulo 1, versículos del 46 al 56, que por inspiración del Espíritu Santo es uno de los cantos más hermosos de la Sagrada Escritura, donde María proclama la grandeza, la sabiduría y la misericordia de Dios. De manera especial, hoy, 28 de julio, día en que se conmemora la independencia del Perú, deseamos a todos los peruanos felices fiestas patrias. Que Dios y nuestra Santísima Madre bendigan a nuestro hermoso país, a su gente y a todos sus proyectos y anhelos. Meditación Queridos hermanos, ¿cuál es el mensaje que Jesús nos transmite el día de hoy a través de su Palabra? De corazón, digamos a nuestra Santísima Madre la hermosa respuesta que el Espíritu Santo inspiró a Santa Isabel. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Esta respuesta, a la luz del Espíritu Santo, nos llama e inspira a vivir y a expresar el gozo del encuentro con Dios, a través de nuestras acciones cotidianas. Hermanos, meditando la lectura de hoy, respondamos. ¿Proclamamos nosotros las grandezas del Señor? ¿Experimentamos el gozo de la presencia del Señor en nuestras vidas? Hermanos, que las respuestas a estas preguntas nos ayuden a descubrir la alegría de los que ponen continuamente su confianza en el Señor. Jesús nos ama. Oración Oración Madre Santísima Bienaventurada Virgen María Reina de la Paz Intercede ante la Santísima Trinidad para que nos otorgue la paz y la reconciliación a muchos compatriotas, que nos des sabiduría, trabajo y sobre todo mucha fe. Padre Eterno, concédenos que dóciles a la acción del Espíritu Santo, podamos cantar siempre tus maravillas, tal como nuestra Santísima Madre lo hizo. Santísima Trinidad Fortalece con tu Espíritu Santo al Papa Francisco, a los obispos, a los sacerdotes y diáconos, a los consagrados y consagradas, para que en unión íntima con nuestro Señor Jesucristo, y encendidos por la fe, la esperanza y el amor, lleven tu paz a toda la humanidad. Amén. Contemplación y acción Hermanos, contemplemos a nuestra Santísima Madre, la Bienaventurada Virgen María, Reina de la Paz. Detengámonos en su confianza, disposición y docilidad para acoger a Dios y aceptar su voluntad, y repitamos en nuestro corazón su maravilloso canto del Magnífica. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque se ha fijado en su humilde esclava. Pues mira, desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho cosas grandes por mí. Él es santo y su misericordia llega a sus fieles generación tras generación. Su brazo interviene con fuerza, desbarata los planes de los arrogantes, derriba del trono a los poderosos y ensalza a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. De la misma manera que nuestra Santísima Madre, Reina de la Paz, acoge y recibe al Espíritu Santo, imitemos su docilidad y dispongamos nuestros corazones para recibir a Jesús en nuestras vidas y contribuyamos siempre a alcanzar la paz del Señor en nuestras familias y entorno. Hermanos, que el amor de la Santísima Trinidad y el ejemplo de la Reina de la Paz se manifiesten a través de nosotros mediante acciones de gracias, realizando obras de misericordia, meditando la Palabra y rezando el Santo Rosario. Glorifiquemos a Dios con nuestras vidas. Oración final Gracias, Señor Jesús, por tu Palabra de Vida Eterna. Que el Espíritu Santo nos ilumine para que tu Palabra penetre a lo más profundo de nuestras almas y se convierta en acción. Dios glorioso, escucha nuestra oración. Bendito seas por los siglos de los siglos. Madre Santísima, intercede ante la Santísima Trinidad por nuestra petición. Amén. 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 Gracias por ver el video.